muy bien buenas noches bienvenidos a todos gracias por estar aquí por interesarse en este en este método en esta herramienta el día de hoy vamos a tener un curso de introducción para que se vayan familiarizando un poco más con con esta metodología con esta técnica con esta herramienta de vida como yo le yo le llamo este un gusto gracias por por estar aquí y bienvenidos por ahí se siguen conectando sigo viendo comentarios que dicen que no se escucha verdad que si se escucha si se escucha bien ok bueno pues vamos a empezar en el chat pueden preguntar lo que quieran por ahí vamos a estar escogiendo las preguntas somos casi 800 personas conectadas en este zoom entonces por el chat pueden ir preguntando cualquier duda que tengan y lo vamos aclarando después vamos a dar opción de abrir los micrófonos de alguien este para también seguir este aclarando cualquier duda que que tengan que vaya saliendo y al final vamos a vamos a escoger algunas personas que que tengan algún tema algo que les gustaría mejorar a lo mejor personas con algún dolor este que quieran que se fortalezca también vamos a dar un tiempo para para esto y bueno vamos a vamos a empezar y de qué se trata todo esto bueno el método yuen tal cual es un método como cualquier método cualquier persona lo puede aprender y lo puede aplicar método yuen es una técnica energética que combina todo el conocimiento de los monjes shaolin combinado con la ciencia occidental fusiona análisis estructural física cuántica combinación de otras técnicas energéticas lo crea el doctor yuen el doctor yuen por ahí ya si han visto mis vídeos han escuchado que el doctor yuen aparte de haber sido monje shaolin es ingeniero espacial es maestro de kung fu estudió teología y bueno él crea crea este método hace hace algunos años es relativamente nuevo de deberá tener como unos 30 años para qué sirve para qué funciona esta herramienta esta metodología pues prácticamente para todo para cualquier tema de salud por ejemplo para eliminación de dolores físicos para eliminación de eliminación de los síntomas de cualquier enfermedad para fortalecer sus relaciones nuestras relaciones para fortalecer nuestra economía para poder estar fuertes para conectar con la energía del dinero para fortalecer también nuestro propósito y para fortalecer el tiempo para menos envejecimiento realmente es una herramienta muy muy completa cómo es que que funciona esta herramienta esta metodología bueno trabajamos y tomamos en cuenta seis niveles de influencia tanto el nivel físico el nivel físico tiene que ver con nuestro cuerpo con nuestros órganos si tú vas al doctor es lo que te van a revisar tu cuerpo tu la parte física el nivel mental cuando hablamos de la mente mucha gente cree que esto es como un como un poder mental lo hacemos con la mente y la verdad es que es todo lo contrario nosotros con método viven lo que buscamos es eliminar la mente el exceso de pensamientos porque hacemos esto porque la mente te miente la mente nos sabotea la idea y la intención es ocupar cada vez más nuestra intuición tenemos que sentir más y pensar menos para qué para poder dar con las respuestas correctas el nivel emocional ustedes creen que el exceso de emociones te puede llegar a causar algún problema algún dolor alguna enfermedad bueno todas esas emociones también tenemos que ir eliminando y todo lo que nos debilita de esto el nivel psicológico que es un nivel más profundo que es una combinación entre el nivel mental y el nivel emocional el nivel psíquico esto quiere decir que que podemos estar conectando con algunas dolencias o problemas de otras personas que la debilidad no está en nosotros pero podemos llegar a sentir síntomas o dolencias de otras personas y en el nivel espiritual que vemos en el nivel espiritual hablamos de vidas pasadas hablamos de múltiples personalidades ataduras espirituales de karmas que son las múltiples personalidades y porque me enfoco mucho en la parte espiritual porque ahí es donde vamos a encontrar la mayoría de nuestras debilidades todo lo que les voy a compartir el día de hoy es desde este enfoque desde el enfoque de yuen y no es necesario que lo crean de hecho no quiero que me crean absolutamente nada quiero que empiecen ustedes aplicar lo que van a aprender el día de hoy que ustedes mismos experimenten resultados cuando hablamos de múltiples personalidades decimos que no nada más tenemos un espíritu que comparte que está dentro de nuestro cuerpo tenemos más de un espíritu podemos tener cuatro cinco seis espíritus esas son las múltiples personalidades hay personas que pueden llegar a tener un exceso de múltiples personalidades un exceso de espíritus estas personas que tienen demasiadas pueden llegar a tener algún trastorno este mental por ejemplo bipolaridad o cualquier otro trastorno mental cuando hablamos de ataduras espirituales decimos que son espíritus que las personas pueden llegar a tener como pegadas si estos espíritus pueden quieren resolver algo que tienen pendiente o resolver algún karma a través de estas personas que si tienen un cuerpo físico de acuerdo y cuando hablamos de karmas tenemos que eliminar karmas directos indirectos y parcialmente indirectos esto quiere decir que un karma directo es algo que yo generé y que y que lo voy a pagar pero estoy pagando pero también hay karmas indirectos hay karmas que generaron por ejemplo algún familiar o nuestros ancestros y ahora también podemos estar llegando a pagar esos esos karmas de algo que ni siquiera nosotros generamos por eso es importante cuando eliminamos karmas eliminar karmas directos indirectos y parcialmente indirectos ahora lo más importante cómo es que funciona esta herramienta y por qué funciona supongo que la mayoría de los que están hoy en día conectados han escuchado algún fortalecimiento han visto algún vídeo mío a lo mejor pudieron percibir algún cambio se sintieron mejor se les quitó un dolor por qué pasa eso y cómo es que aplicamos esta 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 herramienta están de acuerdo que todo absolutamente todo en este universo es energía de acuerdo esto quiere decir que nuestros pensamientos que nuestras palabras son energía y con eso es con lo que trabajamos hay energía de neutralidad hay energía de energía positiva y energía negativa nosotros trabajamos con energía de neutralidad la energía de neutralidad es la energía más fuerte la más potente que existe de acuerdo en el universo qué es estar en un estado de neutralidad es estar en un estado donde nada nos afecte donde nada nos preocupe perturbe donde nada nos debilite siempre que queremos dar que damos una sesión lo tenemos que hacer desde ese estado desde la neutralidad quiere decir que no debemos conectar con las emociones de las personas que estamos fortaleciendo o con los dolores de las personas que estamos fortaleciendo para poder estar en ese estado de neutralidad que requerimos cuando logramos estar en ese estado de neutralidad vamos a tener la intuición que requerimos para dar con la raíz de los problemas cuando surte efecto cuando la gente o ustedes mismos van a experimentar mejoría van a experimentar cambios cuando damos con la raíz de los problemas de la gente que requerimos de ese dolor, de ese síntoma, de esa preocupación, de ese problema tal vez que tengas de relaciones o algún tema económico que no puedas conectar con el dinero, cuando identificamos la raíz, la verdad, en ese momento hay un cambio y los cambios son inmediatos. En Método Yuen no damos sesiones, no damos terapias, perdón, damos sesiones. Y en cada sesión que demos, tenemos que tener resultados. Método Yuen, como dice el doctor, es la ciencia de los resultados inmediatos. Al principio puede ser como increíble, como que es difícil creer en esto y que podamos tener resultados con algo tan sencillo, tan fácil, pero simplemente funciona, simplemente experimentan cambios. El método es tan fácil, tan fácil de aprenderlo, es tan fácil de aplicarlo, que lo más difícil de este método es que es tan fácil que tu mente te empieza a decir que no es posible que con algo tan simple podamos generar cambios muy profundos en nosotros mismos y en otras personas. Las sesiones que damos las podemos dar a distancia, podemos fortalecer a las personas a distancia, las podemos hacer en voz alta, habladas, con la energía de nuestras palabras o también en silencio, solamente con la energía de nuestros pensamientos. Tenemos que dirigir esta energía de neutralidad a la línea media de las personas. Esta línea media en las personas, digamos que, imagínense una línea que los divide exactamente en dos. Visualicen una línea media que nos divide exactamente en dos. Esta línea física, esta línea media física sería nuestro cerebro, la médula espinal, el sacro, el coxis y la cola energética. ¿Qué es la cola energética? Bueno, se dice que los humanos antes teníamos una cola física. De hecho, incluso hoy en día hay niños todavía que nacen con esa cola física. Después del coxis, tienen otros huesitos y tienen una cola como los animales. Eso lo pueden googlear si quieren, investigar, pero todavía se ha dado el caso de niños que nacen con esta cola física. Por temas de evolución, perdimos esa cola física, pero la seguimos teniendo energética. Entonces, es la cola energética y desde este enfoque la tenemos que tomar en cuenta para volverla a integrar a nuestra línea media. Es tan importante, han escuchado, por ejemplo, a personas que les hace falta un brazo, que ya no tienen un brazo, una pierna y dicen que les sigue doliendo ese brazo o les sigue doliendo la pierna, que ya no tienen. Es porque todavía está energéticamente ahí. Lo mismo pasa con la cola energética. Es importante integrarla y estarla fortaleciendo para aumentar nuestra inteligencia física y para aumentar nuestra energía. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que vamos a hacer, a fortalecer en las personas, vamos a dirigirlo a la línea media de las personas. Háganlo sin que les genere algún esfuerzo hacer esto. Lo que sea más fácil, ubiquen su línea, ubiquen su centro o su columna vertebral, lo que no les represente un esfuerzo. Y ahí es a donde vamos a dirigir esta energía, a través de nuestras palabras o a través de nuestros pensamientos. ¿De acuerdo? Ahora, si para tener resultados, para eliminar algún dolor físico, algún síntoma de alguna enfermedad, cualquier asunto, preocupación, temas de relaciones o finanzas, ¿qué es lo que necesitamos? Otra vez, les repito, dar con la raíz de su problema, con la raíz de nuestros problemas. Cuando lo damos y hacemos este fortalecimiento, experimentamos cambios inmediatamente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo encontramos la raíz de nuestros problemas? ¿O en dónde lo vamos a encontrar? En cualquiera de estos seis niveles de influencia. En el físico, en el mental, emocional, en el psicológico, en el psíquico o en el espiritual. O en cualquiera de los soportes básicos de la vida. ¿De acuerdo? Nuestros seis soportes básicos es nuestra salud, nuestra forma física, nuestras relaciones, nuestras finanzas, nuestro propósito de vida y el tiempo. En estos seis niveles de influencia y en estos seis soportes básicos de la vida, ahí va a estar la raíz de nuestros problemas, de cualquier problema o dolor o síntoma. ¿Ok? ¿En dónde creen que vamos a encontrar más información? Vamos a, les voy a poner un ejemplo. Si tienen un vaso en la mesa donde están, donde empieza el vaso a donde termina, es toda la información que traemos en esta vida, desde que nacemos hasta lo que llevamos en este momento. Y si ese vaso lo pones en tu mesa, imagínate que la mesa es toda la información que viene de nuestras vidas pasadas. Esa información la seguimos teniendo grabadas en nuestras partículas cuánticas. Por eso nos afecta. Por eso hay gente que tiene o lleva mucho tiempo con dolor y ya fueron al doctor, ya tomaron medicamentos, ya tuvieron algunos tratamientos y siguen con ese dolor. Y hay gente que ha vivido con dolor muchos años. Hay gente con dolor de espalda que lleva 20 años con ese dolor y no se le puede quitar después de haber probado todo. ¿Por qué no se le quita? Porque nada más ven la parte física y la debilidad, la raíz de ese dolor, no está a nivel físico. Seguramente está a nivel espiritual o a nivel emocional. Por eso es importante tomar en cuenta todos estos niveles, los seis niveles y también los seis soportes. ¿Por qué los soportes los tenemos que tomar en cuenta? Y les pongo ejemplos. Tal vez un dolor de rodillas puede estar generado porque las personas no tienen una buena economía. ¿De acuerdo? Entonces el no tener una buena economía te puede generar algún dolor. El no tener una buena economía te puede causarte estrés, se te van a detonar un montón de emociones y eso va a hacer que en algún punto pueda debilitarte a nivel físico, te pueda incluso causar alguna enfermedad. Lo que buscamos con este método y con esta herramienta es tener un equilibrio en nuestros seis soportes básicos. Es sumamente importante. Hay gente que dice que la salud es lo más importante, que teniendo salud, pues lo demás como sea, pero lo más importante es la salud. Cuando le damos mayor importancia a uno de los soportes, la gente que le da mayor importancia a la salud o la gente que le da mayor importancia al dinero, lo van a poner en un pedestal, lo van a poner en un pedestal y todo lo que le des mayor importancia te va a costar más trabajo conseguirlo. Entonces la idea es bajarlo exactamente al mismo, al mismo nivel, ¿ok? Lo que vamos a estar buscando es tener un equilibrio en nuestros seis soportes, tener una buena salud, una buena forma física, tener buenas relaciones, relaciones fuertes, tener una buena economía, una conexión con el dinero, fortalecer nuestro propósito y fortalecer también el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces buscamos un equilibrio en todos nuestros soportes. Celia, por ahí alguna pregunta que veas en el chat y me las vas diciendo y ahorita empezamos a abrir también los micrófonos. Sí, tenemos una, por ejemplo, que dice, ¿hay manera de cortar en nosotros el pasar lo que padecemos a los hijos? ¿Hay manera de cortar? A ver, repíteme. ¿Hay manera de cortar en nosotros el pasar lo que padecemos a los hijos? Se refiere a no programarlos, ¿no? Ok. Este, bueno, para que vayan, les vaya quedando muy claro esto. Nosotros como padres podemos llegar a traumatizar a nuestros hijos, podemos causarles muchos problemas, los engordamos, por ejemplo. Un ejemplo de esto es, los niños se han dado cuenta que hay muchos niños que nos cuesta trabajo que coman bien, ¿sí? Que son como muy melindrosos, como que es difícil que coman bien. Eso pasa porque los niños son más inteligentes que los adultos, no tienen tanta mente. Los niños comen, la mayoría de los niños comen lo que es necesario. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros como padres? Pues los castigamos, ¿no? No te paras hasta que te acabes la comida. Y eso, esa programación, al final los terminamos debilitando y los podemos llegar a engordar. Ahora, ¿hay formas de no pasar nuestras debilidades a nuestros niños? Por supuesto que sí, dándoles la información correcta. Ahora, lo que tenemos que hacer con nuestros niños principalmente es fortalecerlos para que no les debilite las mentes de sus padres, para que no les debilite las mentes de los adultos, de sus maestros, y estarlos fortaleciendo constantemente, y así como fortalecer su línea media, ¿de acuerdo? Y otro punto con los niños es, niños de 12, 13 años para abajo, de menos edad, si tienen algún problema, algún dolor, algún tema, si se enferman constantemente, hay que ver qué está pasando con los padres. Ya después de los 13 años, empiezan a generar sus propias debilidades, pero de 13 años para abajo, es muy probable que las debilidades vengan de sus padres. Entonces, hay que estarlos fortaleciendo, ¿ok? Otra más, Celia. Hay una persona que dice o pregunta si puedes explicar un poquito más lo de los seis soportes básicos, o repetir lo que dijiste. Nosotros buscamos tener un equilibrio en estos seis soportes básicos, que es nuestra salud, tener una salud correcta, ¿de acuerdo? Nuestra forma física, que no es lo mismo que la salud, la forma física tiene que ver más con tu condición física. La idea es aumentar, por ejemplo, la resistencia, la fuerza, la coordinación, la agilidad, la velocidad, y también hablamos de cada vez acercarnos más a nuestro peso ideal. Tiene que ver con cómo nos sentimos, más flexibles, más fuertes, más resistentes, y lograr estar en nuestro peso ideal. Otro soporte son nuestras relaciones, nuestras finanzas, nuestra conexión con el dinero, el propósito de vida y el tiempo. Cuando hablamos del tiempo, de este soporte, hablamos de la administración adecuada del tiempo y también hablamos de fortalecer el tiempo para menos envejecimiento, ¿de acuerdo? Estos son nuestros seis soportes y ahí es donde tenemos que buscar un equilibrio. Seguimos, Celia, ¿alguna otra pregunta? Sí, preguntan si los fortalecimientos y el método Yuen sirve aunque te duermas. Aunque te duermas, ok. De hecho, sí. De hecho, por ejemplo, yo en la mayoría de las sesiones que yo doy personalizadas, las doy en silencio, ni siquiera las doy habladas. Siempre preguntamos, ¿no? ¿Qué asunto van a tratar? ¿Qué quieren mejorar? Y le preguntamos antes y después en qué nivel te afecta, qué nivel te duele, y al final de la sesión volvemos a preguntar para ver los resultados, para medir los resultados. Pero sí, también aunque se duerman, se pueden dormir con los fortalecimientos y va a ser efecto. Es una manera de estarnos programando. Otra, Celia. ¿Cómo saber cuál es la raíz del problema? Ok. Nosotros, poniendo atención, podemos identificar y hacemos el fortalecimiento. Esa raíz del problema, les vuelvo a repetir, la vamos a encontrar en cualquiera de los seis niveles de influencia. Puede ser una debilidad a nivel físico, a nivel mental, emocional, psicológico, psíquico, espiritual. Dependiendo del síntoma de la persona y dependiendo de lo que me va diciendo la persona, es como vamos identificando y vamos haciendo los fortalecimientos. En método Yuen, antes hacíamos correcciones energéticas. Hoy en día ya no hacemos correcciones, hacemos fortalecimientos. ¿Por qué esto? Porque a nadie nos gusta que nos corrijan. Entonces, hay una connotación ahí energética que te van a poner como una barrera. Entonces, ya no hacemos correcciones. Antes dábamos terapias, ahora ya no damos terapias. ¿Por qué terapia no? Porque la palabra terapia trae una connotación de lentitud. ¿De acuerdo? Entonces, ya es momento de poder tener resultados y tener resultados inmediatos. Por ahí yo les he compartido que lo que las personas necesitan para mejorar es la información correcta. Es saber la verdad. Es saber de por qué me está pasando esto. ¿Por qué no me va bien en la vida? ¿Por qué me duele? Y cuando damos con esa raíz es cuando va a haber algún cambio. Más adelante vamos a hacer algunos ejemplos. Voy a pasar a algunos de ustedes. Y vamos a hacer algunos ejemplos para que les vaya quedando más claro. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo aplicamos el método? Si ustedes han visto mis videos, lo único que estamos haciendo son fortalecimientos. ¿Qué es lo que estoy generando con esto? Dándole órdenes a su línea media, a su sistema nervioso central, a su computadora interna. Imaginen que tenemos una computadora interna que trabaja en una computadora binaria con ceros y unos, como fuerte o débil, yin-yang. En esa computadora vamos a dar esa información como ciertas órdenes. Es como una computadora que llevas años trabajándola y nunca le das servicio. En algún momento se llena de información que ya no le sirve y se empieza a alentar. Otro ejemplo es, por ejemplo, si tú manejas un coche durante muchos años y nunca le das servicio, va a llegar el punto donde ese coche va a empezar a fallar. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Toda esa información que vamos teniendo de nuestras vidas pasadas, toda la información que vamos acumulando de esta vida, y nunca le damos, de alguna manera nunca lo reiniciamos, lo reprogramamos, y nunca quitamos toda esa información que nos debilita, en algún momento tu cuerpo te llega a fallar también. De acuerdo, entonces es tan sencillo como eso, como darle órdenes a nuestro cuerpo de lo que nosotros queremos para nosotros, o para la persona que vamos a fortalecer. ¿Qué más, Celia? Aquí hay una que dice que cómo se puede explicar lo del karma de lealtades. ¿Qué se recomienda para ese karma? Por ejemplo, a esta persona no se le da la abundancia económica. Ok. Hablando de dinero, puede haber varias cosas que te estén debilitando para no conectar con la energía del dinero. Una, siempre que fortalezco a alguien o fortalezco a grupos de personas para que empiecen a conectar con el dinero, me enfoco principalmente en dos niveles de influencia, que es el nivel mental, todas las limitaciones y creencias limitantes que tenemos con respecto al dinero. A nivel espiritual, podemos tener memorias de vidas pasadas, por ejemplo, de haber hecho mal uso del dinero, de haber robado, de haberte casado, divorciado por dinero, de haber matado por dinero. O que nuestros ancestros hayan hecho mal uso del dinero. Y ahorita, de alguna forma, estamos pagando ese karma. Y en los soportes, si no tenemos unas relaciones fuertes, eso va a ocasionar que no podamos conectar en abundancia con esta energía. El dinero es energía. Es muy importante ir fortaleciendo nuestras relaciones, para que vayan entendiendo un poco el tema de nuestras relaciones significativas, con todas nuestras relaciones significativas, tenemos karmas con ellos. Esto quiere decir que tenemos karmas con nuestra pareja, con nuestros papás, con nuestros hermanos, con los hijos, con nuestros compañeros de trabajo. Cuando reconocemos esta información y simplemente eliminamos estos karmas, a través con la energía de esta neutralidad dirigida hacia la línea media de nosotros, o de la persona que estamos fortaleciendo, van a empezar a experimentar cambios. ¿De acuerdo? Seguimos, Celia. Ok. Para fortalecernos a nosotros mismos, ¿cómo lo hacemos? ¿Sólo dirigiendo la mente hacia el lugar o qué es? ¿Cómo? Lo mismo. ¿Qué órdenes le quieres dar a tu cuerpo? Nuestras células, moléculas, átomos y nuestras partículas cuánticas, siempre nos están escuchando. Y además de escucharnos, nos obedecen. ¿Qué órdenes le quieres dar a tus células? Entonces es eso. Dirige esas órdenes que tú quieres para ti, para mejorar lo que tú quieras, a tu línea media. Un tip que les doy cuando están empezando, si te quieres fortalecer a ti mismo, es que te visualices como si estuvieras sentado enfrente de ti. Que dirijas esa energía a esa persona que está enfrente de ti, que eres tú mismo. O que te veas en un espejo y fortalezcas al del espejo. Es como un tip al principio. ¿De acuerdo? Ahora, la mejor forma de mejorar nosotros es fortaleciendo a otras personas. Si tú quieres mejorar algo en tu vida, fortalece eso en muchas personas. En tus amigos, en tus familiares. Y cuando damos una sesión, automáticamente, queramos o no queramos, consciente o inconscientemente, también la estamos recibiendo. Yo cada vez que hago un fortalecimiento, cuando me conecto en vivo y hago una transmisión, cuando estoy fortaleciendo a la gente que está conectada o que después ve el video, yo también ahí me estoy fortaleciendo. ¿De acuerdo? También, para que se hagan conscientes, cuando envías una energía negativa, puedes llegarle a causar un daño a las personas. Una energía de enojo le puede llegar incluso a causar hasta una úlcera a alguna persona. Pero tenemos que estar muy conscientes de que esa energía negativa que estamos enviando a través de nuestros pensamientos o a través de nuestras palabras, también la vamos a recibir nosotros, también nos va a debilitar a nosotros. ¿Ok? Seguimos, Celia. ¿Puedes explicar cómo es eso de hacer método Yuen a distancia? Ok. Es exactamente lo mismo darle una sesión a una persona que esté aquí conmigo de manera presencial, que esté una persona al otro lado del mundo, en otro país. Es exactamente el mismo resultado el que vamos a tener si lo hacemos en voz alta hablado, que en silencio. Exactamente el mismo resultado. Entonces, así como dirigimos la energía a una persona que tengas cerca de ti, lo mismo vas a dirigir la energía a la persona donde quiera que esté. Y es exactamente el mismo resultado. ¿Ok? ¿Cómo saber si tengo karmas? ¿Cómo saber si tienes karmas? Bueno, dependiendo, dependiendo qué temas tienes que te resuelvan. Por ejemplo, desde este enfoque decimos que todo el dolor, las enfermedades, la pobreza, el tener malas relaciones es karma. Entonces, ya es un indicador que estás teniendo un karma, que tienes un karma que no lo has reconocido y que no se ha resuelto. ¿Ok? Y un karma no resuelto se puede llegar a intensificar y se puede convertir en maldición. Una maldición es un karma no resuelto, que viene de generaciones en generaciones. Las maldiciones son karmas, pero más intensos. ¿De acuerdo? Porque les voy a poner un ejemplo. En Método Yuen decimos que los accidentes no existen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si chocan, por ejemplo, dos coches, siempre decimos que fue un accidente. Desde este enfoque decimos que tenían karmas entre estas dos personas. Si es un karma no resuelto, que ya se volvió maldición, puede ser que en ese choque una de las personas o las dos hayan fallecido. ¿Por qué? Porque se intensificó el karma. Por eso la importancia de programarnos para no tener eventos traumáticos. Y programarnos para ir eliminando todos los karmas con todas las personas que vamos a irnos topando en el futuro. ¿De acuerdo? ¿Qué más, Celia? ¿Puedo como mamá ayudar a mi hijo sin que él me diga lo que le pasa? Claro, de hecho, a ver si es un punto importante. Nosotros podemos fortalecer a quien queramos. Y ni siquiera le tenemos que decir que lo estamos fortaleciendo. Y de hecho, la mejor forma de fortalecer a nuestros familiares es no decirles que los estamos fortaleciendo. En algunas otras técnicas te dicen que tienes que pedirle permiso a la persona o al espíritu de la persona. El Método Yuen no es necesario. Yo fortalezco a mucha gente que no sabe que los fortalezco. De hecho, voy a algún lugar y de repente empiezo a fortalecer a todas las personas que están en ese lugar. Las personas que van a mis negocios, por ejemplo, los fortalezco y no saben que los estoy fortaleciendo. A mis empleados también los fortalezco y no necesariamente les tengo que decir que los estoy fortaleciendo. De repente hago, me llevan, por ejemplo, tanto en mis negocios como en otras empresas, hacer fortalecimientos y lo hacemos consciente, que las personas estén conscientes que están recibiendo este fortalecimiento. Pero efectivamente, a ver, yo fortalezco a mis hijas, a mi esposa, a mi familia todos los días. Y no les digo ni les pido permiso para fortalecerlos. ¿Cómo es que se puede hacer el método en silencio? ¿Utilizas vibración? Bueno, es con la energía de tus pensamientos. A veces subestimamos esa energía, que puede ser chiquita, pero puede llegar a causar cambios muy profundos. Es exactamente igual si lo hablamos a que si nada más lo enviamos a través de estos pensamientos. Cuando me hablas de vibración, para los que están en el programa de Mejora Continua, no sé si aquí hay gente que está en el programa de Mejora Continua, siempre hacemos un fortalecimiento con una barra, que es una barra de fitness vibracional. Y efectivamente, ahí es con vibración. Eso nos ayuda a potencializar aún más. ¿Cómo te puedes fortalecer para no sentir las emociones o los dolores de la otra persona a la que quieres ayudar? Bueno, en el método Yoen no tenemos por qué sentir el dolor o los síntomas o las emociones de la otra persona. Todo lo que vamos eliminando lo enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, otros universos, agujeros negros, de gusano, energía y materia oscura del universo. Ha escuchado de muchos terapeutas que se enferman precisamente porque resuenan con los síntomas de las personas que están apoyando. El método Yoen no tenemos que absorber absolutamente nada. Todo eso lo enviamos a otras dimensiones. Aquí nos preguntan si se puede uno hacer una autosesión. ¿Auto qué? Autosesión. O sea, fortalecerte tú. Sí, claro. Es exactamente lo mismo cuando fortalecemos a una persona que fortalecernos a nosotros mismos. ¿Por qué te puede llegar a costar más trabajo en algunos casos fortalecerte a ti mismo? Porque vamos a pensar que tienes un dolor y te quieres quitar ese dolor. Ese dolor te va a sacar de tu neutralidad. Entonces, te va a hacer que en lugar de ocupar tu intuición, ocupar tu mente. Y la mente nos miente, la mente nos sabotea. Pero definitivamente nos podemos fortalecer, nos podemos quitar nuestros propios dolores. Y cualquier tema, ¿eh? Cualquier tema. Cuando se trabaja o se fortalece un aspecto, ¿se debe de estar trabajando constantemente o con una sesión basta? Dependiendo del tema. Lo que sí les puedo decir es que en cada sesión van a experimentar resultados. A ver, si hablamos de un dolor físico, ustedes tienen que experimentar una mejoría en ese dolor. En la mayoría de los casos, el dolor se quita por completo. Yo sé, yo sé que ahorita ustedes que a lo mejor son muy nuevos en conociendo esta herramienta, que al principio cuesta trabajo creerlo. Pero en la mayoría de los casos, los dolores se quitan por completo en una sola sesión. Si hablamos de algún otro tema, por ejemplo, hacemos fortalecimientos para el peso, ha tocado fortalecer a personas con diagnósticos de cáncer, por ejemplo. Bueno, ahí es importante estar constantemente fortaleciendo a las personas, ¿sí? Hay fortalecimientos que ustedes pueden ver en mi canal, por ejemplo, para la visión. Lo puedes escuchar, puedes fortalecerte con ese fortalecimiento y puedes ir percibiendo incluso cambios en tu visión. Pero entre más lo haces, entre más te estás fortaleciendo, obviamente vas a tener mejores resultados. Este, definitivamente en cada sesión te tienes que sentir mejor. Si tienes, por ejemplo, depresión o ansiedad, cuando tomas una sesión o cuando escuchas un fortalecimiento de los que tenemos en el canal, vas a experimentar. Tienes que experimentar mejoría. ¿Ok? Aquí la pregunta es si los fortalecimientos tienen caducidad y nos ponen un ejemplo. Este, a su mamá le hicieron un fortalecimiento, estuvo muy bien durante un mes, pero después nuevamente empezó a sentirse mal. Ok, a ver. Cuando hacemos un fortalecimiento, les voy a poner el ejemplo de los dolores. Cuando quitamos un dolor con método Yuen, en la mayoría de los casos, ese dolor no regresa. Y no importa que haya sido un dolor que llevaba mucho tiempo, muchos años. En la mayoría de los casos, el dolor no regresa. En algunos casos puede ser que el dolor regrese. Cuando regrese ese dolor, tenemos que volver a fortalecer y volver a ver qué otras debilidades tenemos que quitar para que definitivamente se quite el dolor. Entonces, esa información, ¿cómo te quieres programar? ¿Qué información le quieres dar a tus células? ¿Sí? Imagínate estar fortaleciéndote constantemente. Cuando les digo estarte fortaleciendo constantemente, cuando ustedes están escuchando los fortalecimientos, esa información que está fortaleciendo todo su cuerpo, sus células. ¿De acuerdo? Entonces, sí se puede dar el caso que el dolor regrese, pero en la mayoría de los casos no. Y en ese caso se puede volver a fortalecer y se puede ir qué otras debilidades está generando ese dolor. Ok. Entendiendo que la intuición es primordial, ¿cómo se puede mejorar o hacer que la intuición sea más fuerte? Sí. Ok. Intuición tenemos todos. Todos, todos, absolutamente todos tenemos intuición. Ahora, sí es como cualquier músculo del cuerpo que ejercitas y va creciendo ese músculo, lo mismo cuando empezamos a ocupar nuestra intuición se va desarrollando. Pero todos tenemos intuición. Ahora, ya en los cursos yo les doy muchas herramientas como para ir identificando, ¿no? De dónde pueden venir esas, esas, este, es para encontrar la raíz del problema. Ahora, hay algunas figuras geométricas, algunas triadas o figuras geométricas que nos pueden apoyar a seguir desarrollando nuestra intuición. En Método Yoen ocupamos algunas figuras geométricas. Ustedes cuando escuchan en los videos que digo fortalecemos dinámicas, bordes y vértices, cuando me escuchan eso es porque estoy fortaleciendo alguna de las figuras geométricas, ¿ok? Y hay una figura geométrica para mejorar nuestra intuición que es aumentamos la intuición, la percepción, el sentir. Esta es una triada. Y luego esa triada la podemos extender a un pentágono. Aumentamos la intuición, la percepción, el sentir, fortalecemos nuestra línea media y nos fortalecemos para resultados inmediatos. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices, ¿ok? Pero bueno, intuición tenemos todos. Lo que tendríamos que aprender es más a diferenciar en lo que viene de tu mente con lo que viene de tu intuición. Generalmente la mayoría de las personas le hacen más caso a su mente que a su intuición, a lo que sienten. Y lo que buscamos es como funcionar como los animales, como los animales salvajes, con su instinto. Los animales salvajes, si tú los ves en su hábitat donde todavía no han llegado a molestarlos el hombre, son animales que están bien, que están sanos, no tienen medicamentos ni nada y funcionan correctamente. Bueno, lo que buscamos es eso, ocupar nuestra inteligencia física. Nuestra intuición, ¿ok? La mente nos miente, la mente nos sabotea. Por eso siempre me escuchan que enviamos la mente a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios. Ahora, mente no nada más tenemos aquí en el cerebro, en la cabeza. Mente tenemos en todas nuestras células, moléculas, átomos y partículas cuánticas. Hay que estar eliminando constantemente y eliminar todo ese exceso de pensamientos que traemos y pensamientos negativos, recurrentes e involuntarios. ¿Qué más, Celia? ¿Qué tiene que hacer el paciente y la persona que fortalece cuando se realizan los fortalecimientos? Ok. Este, yo no le llamo pacientes a la gente que toma sesiones, ni clientes, ni nada. Para mí son personas, para mí son humanos. Este, solamente eso. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, en una sesión, las personas que toman una sesión personalizada, lo único que les pido es que estén lo más cómodo que puedan estar. Si están cómodos parados, parados. Si están cómodos sentados, sentados. Si están cómodos acostados, acostados. Si les es cómodo cerrar los ojos, cierren los ojos. Si no, no. Si no, como ustedes se sientan más cómodos. Eso es lo único que les pido. Ahora, no quiere decir que no podamos fortalecer a alguna persona que esté, por ejemplo, en un restaurante. Y que en el restaurante le podamos dar una sesión si trae un dolor la persona. Por supuesto. No necesariamente tiene que estar, este, sentado o en su casa. Ok. En cualquier momento. Miren, yo les pongo un ejemplo. Yo tengo, mis negocios son, yo tengo bares en la ciudad de Córdoba. Y amigos míos que saben que hago método Yuen, de repente llegaban ahí, estábamos ahí con la música, incluso tomándonos una cerveza, este, y llegaban amigos y me pedían, oye, trae un dolor en la espalda. No seas cabrón, ayúdame, ¿no? Este, apóyame para quitarme el dolor. Y ahí mismo, este, los fortalecía y se les quitaba el dolor. Entonces, realmente no necesitamos nada. No hay ningún ritual, no hay alguna comida en especial o dejar de comer algo. Absolutamente nada de eso. Aquí tenemos una persona que nos dice que siente los mismos dolores que su papá tenía en vida. ¿Qué es lo que debe de hacer? Eso es un indicador que es una debilidad psíquica. Quiere decir que está conectando con los dolores de su papá. Está sintiendo los dolores de su papá. Entonces, hay que quitar esa conexión psíquica. Pero si lo reconoces en ese momento, y si esa es la raíz de tus dolores, vas a experimentar mejoría. ¿Por qué una persona puede sentir o percibir baja vibración cuando está en un grupo? ¿En un grupo? Por ejemplo, esta persona dice que trabaja con alumnos diariamente. Ok, mira. Y no nada más con sus alumnos. Tú puedes ir a algún lugar y la energía del lugar está débil. Puede haber energía estancada, puede haber energía negativa. Obviamente, la energía se siente. Y hagan, practiquen esto. ¿Cómo se sienten, por ejemplo, cuando van a la playa o cuando van a un lugar que les gusta? ¿Cómo se siente la energía ahí? ¿Cómo se siente la energía, por ejemplo, en los hospitales? ¿Cómo se siente la energía, por ejemplo, en las tiendas de antigüedades? Puedes llegar a percibir y a diferenciar ese tipo de energía. Entonces, por supuesto que este le puede llegar a afectar. Ahora, para eso, hay que fortalecer el espacio donde está y también eliminar karmas con sus alumnos, porque eso le está debilitando. Aquí hay una pregunta que, este, ¿cómo podemos hacer para que, en este caso, su hijo desista de algo que quiere hacer? Algo que trae en mente, que no es para bien. Bueno. ¿Desista que algo quiere hacer? Bueno, pues hay que fortalecerlo. Habría que ver qué es lo que está pasando, qué está débil en esta persona. Es muy probable que sus relaciones no estén fuertes, por ejemplo, y que su propósito no esté fuerte. Entonces, eso está haciendo que elija lo que no es de contribución a su vida. Entonces, hay que estarlo, hay que fortalecerlo. Pero, identificando, podemos, podemos experimentar, puede experimentar mejoría. Aquí te preguntan, ¿cómo fortaleces a tu familia? ¿Qué es lo que hay que hacer para fortalecerlo? Bueno, yo, yo hago yo en todos los días, todos los días. Y no crean que lo hago como lo ven en los videos, de que hago fortalecimientos como lo de los videos. Simplemente tengo esta herramienta para mí en automático. Es, por ejemplo, voy a salir a la calle, voy a algún lugar, voy a hacer algún trámite, fortalezco la energía del lugar, elimino carmas con las personas que me van a atender. A mis hijas, por ejemplo, cuando van a la escuela y eso, eliminar carmas con sus compañeros, con sus maestros. Entonces, fortalecerlos para que haya una buena dinámica en todo lo que hacen. Fortalezco la energía de mi casa. Vaya, este, lo que vaya percibiendo que se requiere fortalecer en mi familia, eso lo fortalecemos. Además de que cualquier fortalecimiento que hagamos, por ejemplo, lo que hacemos es mejora continua, que fortalecemos para relaciones, para conectar con la energía del dinero, lo fortalecemos para salud, para rejuvenecimiento. Todo eso también lo dirijo hacia mi gente, ¿no? Hacia mi familia y a todo, obviamente, a todo el grupo. ¿Qué es una debilidad psíquica? Cuando conectamos con las debilidades de otras personas o de algún grupo de personas. Podemos llegar a conectar con las debilidades, por ejemplo, del colectivo humano, ¿sí? Una debilidad psíquica es algo que no es tuyo, que no te pertenece. No es una debilidad tuya. Es una, estás conectando con la debilidad de otra persona. Les voy a poner un ejemplo. Cuando te pones la chamarra, la ropa de alguien más, con el simple hecho de ponértela, puedes llegar a conectar con las debilidades de la persona, del dueño de esa, de esa chamarra. Cuando te pones las joyas que heredaste de la abuelita, cuando te las pones, puedes llegar a conectar con las debilidades de tu abuelita, ¿de acuerdo? Esa es una debilidad psíquica. ¿Se puede aplicar Yuen con otras técnicas? Método Yuen es compatible con absolutamente todo. De hecho, tengo muchísimos alumnos biomagnetas, tengo alumnos de AXS, tengo alumnos que trabajan otras técnicas energéticas y lo empiezan a combinar. Método Yuen es compatible incluso con la medicina tradicional. Al final, empiezas a ocupar más Método Yuen por la rapidez de los resultados, pero lo pueden aplicar con cualquier otra técnica. ¿Se pueden hacer varios fortalecimientos al día? Sí, claro, las veces que quieran. Si la pregunta es, ¿puedo escuchar varios fortalecimientos? Por supuesto. Lo único que estás haciendo es darle, programando tus células con esa información que te va a estar fortaleciendo en cualquiera de los temas. Aquí nos preguntan, ¿cómo puedo cobrar dinero que me deben con el método? Bueno, cuando te deben dinero y no te pagan, es porque tienes un karma con la persona. Yo lo que generalmente hago es fortalecerle la conexión de la energía del dinero de las personas que nos deben y eliminamos karmas con ellos. Pero para mí es mucho más importante fortalecer la conexión con el dinero de ustedes, que incluso no necesiten que les paguen ese dinero que les deben. Pero bueno, eliminamos karmas y fortalecemos su conexión. Y en algún momento te van a pagar. Y también, de la mano, fortalecer nuestra conexión con la energía para que no estés esperanzado o tengas la necesidad de recibir ese dinero. Nos podemos fortalecer para recibir dinero inesperado también. ¿Qué sucede con la energía que enviamos al universo? ¿Qué sucede con la energía que enviamos al universo, a otros universos, campos energéticos? No pasa nada. Esa pregunta me la han hecho, como que les preocupa. ¿Y qué pasa con la energía que enviamos a otros lados? No pasa nada. Esa energía se transforma y nuestra intención no es debilitar o a otras personas, a otros espacios, de ninguna manera. Entonces, no se preocupen por eso. ¿El método funciona con niños? Con niños funciona mucho más rápido que con adultos. Todavía es más rápido. ¿Por qué? Porque los niños no tienen tanta mente como los adultos. Entonces, yo cuando en los cursos le digo a mis alumnos que pudiéramos ser pediatras porque los niños responden rapidísimo al método. Igual los animales responden muy rápido al método. Podemos fortalecer animales y plantas. ¿Y cualquier persona puede aprender, Yuen? ¿Cuáles serían los requisitos? Pues nada más querer. Esto es una metodología que les quede algo muy claro. Esto no es un don. Esto no es un talento. No tienes que tener alguna capacidad en especial. ¿De acuerdo? Es un método. Como cualquier método, lo puedes aprender. Entre más lo apliques, te vas desarrollando y te vas volviendo más rápido. Pero cualquier persona lo puede aprender. Incluso niños. Yo tengo alumnos... Bueno, el más chiquito que tuve fue de 12 años. Ok. Y aquí nos preguntan también que si se puede dar el caso o que si podemos con método Yuen conectar solo con las fortalezas de las personas en lugar de conectar con las debilidades. Claro que sí. De hecho, puedes conectar con las cualidades o las fortalezas de tus ancestros. Y lo puedes hacer. O con las fortalezas, con las cualidades de cualquier persona. Por ejemplo, si vamos a hablar que eres emprendedor, tienes negocios y quieres conectar con la inteligencia física de otras personas, de empresarios que saben más que nosotros. ¿No? Podemos conectar con su línea media. Claro. ¿Existe algún ejercicio o algún ejemplo para llegar a la neutralidad? Bueno, ocupamos algunas figuras geométricas. La triada de los átomos. Neutrones, neutral. Protones, positivo. Electrones, negativo. Esta es la triada de los átomos. Fortalecemos sus dinámicas, sus bordes y sus vértices. Nos tenemos que fortalecer para estar positivos, no positivos, negativos, no negativos, neutrales. Y fortalecernos para que nada nos afecte, moleste, preocupe, perturbe, debilite. Algo importante para recuperar nuestra neutralidad lo más pronto posible es estar eliminando el exceso de mente, el exceso de pensamientos, ir eliminando todos los pensamientos negativos, recurrentes e involuntarios. Cada vez que vas fortaleciendo y vas eliminando mente, te vas a dar cuenta, tú te puedes llegar hasta a sentir raro porque va a llegar a un punto donde ya no estás pensando tanto, ya no piensas o no estás pensando en nada. Y eso te causa una sensación de rareza. A mí al principio me causaba rareza, pero créanme que es lo mejor que podemos hacer. Bueno, aquí hay una pregunta que no recuerdo si ya lo dijiste al principio. ¿De dónde proviene el método? Bueno, lo crea el doctor Yuen. Es el método, les comentaba hace rato, es todo el conocimiento de los monjes Shaolin, toda esa información milenaria que estaba de alguna manera, pues como ahí nada más en ese círculo y es una combinación de todo ese conocimiento con la ciencia occidental. ¿Se puede decir que lo primordial es la intuición para conocer el problema? La base es la neutralidad porque estando neutrales vas a tener la intuición que requieres para poder ir identificando la raíz del problema. Pero efectivamente es un método 100% intuitivo. No le tengan miedo a eso porque todos tenemos intuición y tenemos un abanico de herramientas para poder llegar a eso. Regresando a la familia, aquí la pregunta es que si escuchando el fortalecimiento al mismo tiempo puedes fortalecer a tu familia escuchándolo para ti. A ver, por ejemplo, en Mejora Continua tenemos un programa donde estamos todos los meses más de 200 personas y fortalecemos a todo el grupo. Cuando tú escuchas un fortalecimiento y quieres fortalecer a tu familia visualiza y haz esa intención. Visualiza para que también tus hijos o tu gente cercana pueda recibir esos fortalecimientos. Visualizando su línea media y lo dirigimos hacia ahí también y se van a poder fortalecer. Aquí hay una situación, un caso, ¿no? Una persona nos dice que desde que se cambió de casa hace seis años todo se fue para abajo y pregunta si serán los karmas o será la casa. Hay varios temas. Una le debilita los cambios, otra ahí al lugar donde llegó le debilita su entorno físico, la zona geográfica donde está viviendo ahora le está debilitando. Puede haber energía, seguramente hay energía estancada y energía negativa en su casa que le está ocasionando estas incomodidades. Entonces es importante fortalecer. ¿Hay alguna frase corta para fortalecerte? A ver, algo que pueden hacer todos los días y se van a sentir mejor, fortalezcan su línea media. ¿Cómo la fortalecemos? Fortalecemos nuestro cerebro, la médula espinal, el sacro, el coxis y la cola energética. Integramos la cola energética a nuestra línea media y tensamos la médula espinal. Hacemos que la tensión sea automática y permanente, que sea automática al ritmo de nuestro corazón y de nuestra respiración. ¿Qué tiempo nos llevamos? Ni un minuto. Háganlo cuando se despierten y cuando se vayan a dormir y van a experimentar cambios, se van a sentir mejor. ¿La programación para no tener eventos traumáticos la puedes hacer a terceros o aplica para terceros? Claro, para los que tienen, por ejemplo, a sus hijos estudiando en otro lado o tienen algún familiar en otro lado, los programamos para que no tengan eventos traumáticos. Los tenemos que programar para estar tres horas antes o tres horas después de cualquier evento traumático. Los programamos para eliminamos los karmas con los delincuentes de la actualidad, por ejemplo, y con los karmas directos, indirectos y parcialmente indirectos con todas las personas que se va a topar en el futuro. Es importante hacer esa programación desde nuestra neutralidad. No lo hacemos desde el miedo a que les pueda suceder algo porque ahí ya no estás trabajando con esta energía de neutralidad. ¿Ok? ¿Cómo eliminamos el karma o las maldiciones? Reconociéndolo solamente. Lo reconocemos que lo que me está pasando, mi dolor, mi enfermedad, no me está yendo bien en mi trabajo o con mis relaciones es porque hay un karma. Entonces ya lo reconocí. Entonces damos esa orden, eliminamos cualquier karma que tenga con tal persona directo, indirecto y parcialmente indirecto. Lo hacemos igual a cero menos infinito y al cien por ciento del tiempo y tiempo infinito. Aquí hay una pregunta en relación a que si la persona tiene que estar consciente y conectada cuando le aplicas la sesión si no sabe que la estás fortaleciendo entonces ¿cómo funciona? Este, podemos fortalecer a una persona que no está consciente que está recibiendo el fortalecimiento por supuesto. Ahora, si ya vas a dar una sesión pues lo mejor que podemos hacer es que la persona esté consciente para tener esa que nos responda cómo se va sintiendo. Una persona que tenga algún dolor pues voy a hacer ciertos fortalecimientos y le voy a preguntar ¿cómo te sientes ahora? ¿en qué nivel va el dolor? Ahí tenemos esa información rápida ¿no? Pero también podemos fortalecer a personas o a grupos de personas sin decirles que los estamos fortaleciendo y vas a ver su mejoría se van a ver mejor. Aquí nos piden que expliques un poquito sobre cómo cambiar esa energía por ejemplo de una relación pasada para que no repitas el patrón con una nueva relación. Sí, generalmente no han tenido buenas relaciones hay personas que no han tenido buenas relaciones durante su vida y no saben por qué puede haber ciertas debilidades ciertas energías que están generando esto una siempre que se relacionen con alguien y háganlo con sus parejas con sus hijos elimino el karma contigo eliminamos todo cualquier karma directo indirecto y parcialmente indirecto lo hacemos igual a cero menos infinito al 100% del tiempo y tiempo infinito solamente hagan eso y van a van a empezar a notar cambios ok funciona el método para personas con adicciones podemos apoyar a personas con adicciones generalmente la debilidad puede venir de múltiples personalidades se acuerdan que hace rato les dije que las múltiples personalidades son espíritus que están dentro de nuestro cuerpo que no nada más tenemos uno bueno puede ser que podemos traer alguno de estas múltiples personalidades que eran adicta a algo si entonces ahora eso nos está generando esa adicción ahora siempre nos enfocamos en los síntomas por ejemplo yo una persona con alguna adicción le preguntaría vamos a pensar que que es adicto al cigarro entonces yo le preguntaría a la persona que te hace sentir cuando quieres fumar y no tienes un cigarro para fumarlo te causa estrés te causa ansiedad te causa enojo dependiendo de lo que me diga que le cause empezamos a quitar eso empezamos a fortalecer para eso y podemos hacer una desintoxicación energética de nuestro sistema nervioso central para que sea mucho más fácil y sea más rápido dejar esa adicción por ejemplo desintoxicar toda la nicotina de nuestro sistema nervioso central la nicotina es lo que genera la adicción al cigarro si le genera ansiedad la ansiedad tiene que ver más con exceso de mente y porque se está viendo debilitada la persona por mentes de otras personas entonces lo empezamos a fortalecer por ahí y si la persona quiere dejar esa adicción va a ser mucho más rápido el proceso para dejarla si no quiere dejar la adicción de todas maneras también los podemos fortalecer y en algún momento van a mejorar esa situación pero hay personas que no quieren dejar ciertas adicciones te van a poner cierta barrera cierto como para impedir que no dejar esto nos piden ejemplos de cómo encontrar la raíz bueno ahorita vamos a poner un ejemplo alguien tiene vamos a tratar a alguna persona con dolor físico alguien tiene algún dolor físico en este momento y le puedes abrir el micrófono Celia y lo empezamos a fortalecer con ejemplos es más fácil explicarlo podemos abrirle el micrófono a Claudia Jiménez a ver Claudia a ver adelante Claudia hola buenas noches yo yo tengo molestias en toda la cadera y las piernas me cuesta trabajo levantarme de las sillas pero es como varía de repente es súper súper intenso y después baja pero por ejemplo antes de empezar ahorita era difícil que me pudiera acomodar para sentarme dime qué tanto dolor tienes ahorita en este momento de 0 a 10 qué tan intenso es tu dolor 8 un 8 es en toda la cadera de algún lado de izquierdo derecho se carga del lado izquierdo es pie rodilla cadera toda la cadera la siento como abierta del lado izquierdo dices del lado izquierdo es más vamos a vamos a empezarte a fortalecer primero vamos a eliminar todas las experiencias negativas de abusos que has recibido tanto en esta vida como en tus vidas pasadas hay experiencias de abusos sexuales incluso tiene que ver más con tus vidas pasadas también borramos todas estas experiencias fortalecemos para liberar proteger independizar y soltar todas estas experiencias ahí estamos hablando de una debilidad espiritual ahora a nivel físico hay debilidad en tus hombros entonces los vamos a fortalecer y los vamos a integrar integramos hombro derecho con cadera izquierda cadera izquierda hombro derecho hombro derecho lo integramos con tu cerebro izquierdo y cerebro izquierdo con el hombro derecho fuerte e integrado y además hay una debilidad con experiencias con tu madre hay un tema que no se ha resuelto tal vez con tu madre puede ser en esta vida o en vidas pasadas vamos a borrar todas estas experiencias a cero menos infinito ahora eliminamos cualquier sensación que tengas en este momento de dolor molestia pesadez rigidez y eliminamos la desigualdad del cuerpo lo fortalecemos para que estés centrado equilibrado y estable dime cómo lo sientes ahora Claudia es igual o es diferente es diferente muy diferente te queda alguna molestia un poco como en la parte central del glúteo y si le pones un nivel de molestia de cero a diez cuánto sería cinco ok vamos a eliminar todos los juicios todo el exceso de mente los juicios y todas las emociones millones de emociones y todas sus combinaciones las hacemos igual a cero menos infinito vamos a separar todas las sensaciones emociones y reacciones ahora para todos los que están escuchando esto vamos a aumentar la velocidad de la percepción más allá de la velocidad de la luz para que puedan percibir los cambios en este momento es igual o diferente Claudia diferente diferente muy bien gracias a ti bueno es un ejemplo de qué es lo que hacemos con el tema de para eliminar algún dolor físico vamos identificando dependiendo lo que me va diciendo pongo atención en lo que me va diciendo y me está dando de alguna manera cierta información que necesitamos para poder ir quitando esas esas dolencias para dar con la raíz del dolor los dolores en la cadera le pasa más a las mujeres y esos dolores en las caderas en muchos casos todos los casos son diferentes y todas las personas tienen sus propias debilidades pero en muchos casos tiene que ver con abusos sexuales que sufrieron ya sean en esta vida o abusos que sufrieron en sus vidas pasadas ¿de acuerdo? ¿quién más? a ver ponemos a ver agarramos otro 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 caso Luis Castro a ver adelante Luis ya tienes un micro Luis sí buenas noches hola buenas noches ¿me escuchas? sí ¿me escuchas? sí te escucho ok oye mira ahorita lo que pasa es que estaba escuchando todavía tengo por ahí una sensación de hormigueo en mi ojo derecho en lo que es todo el área del rostro derecho tuve hace algunos no sé como siete años una parálisis facial y de de mi cuerpo también ajá entonces por ahí me quedan rasgos sesgos de de repente de molestias como si no se activaran bien mis nervios craneales o no sé ok ya volví a tener líquido en mi en mi ojo porque tenía ojo seco pero me quedan de repente esos esos este rezagos ok Luis dime en este momento cómo lo sientes bueno ahorita estoy sudando es raro pero estoy sintiendo sudor porque yo tenía inclusive este detectado un síndrome que le llaman de Bell donde era imposible que pudiera sudar sudar la parte que había quedado paralizada de qué lado de qué lado de qué lado fue la parálisis del lado izquierdo del derecho de mi lado derecho del lado derecho y la parálisis ¿tienes alguna molestia ahorita? pues o sea yo sentía ahorita estoy sintiendo algo diferente pero este sí como dormido como si me hubieran dado un cachetadón haz de cuenta ok dormido así de un golpe vamos a vamos a hacer algo Luis a ver si a ver si percibes aún más mejoría vamos a fortalecer el lado izquierdo de tu cerebro vamos a fortalecerlo vamos a eliminar todos los traumas en el lado izquierdo del cerebro y lo vamos a integrar con tu parte derecha de la cara con tu parte derecha del cuerpo vamos a hacer esta conexión de ida y vuelta al 100% y potencial infinito vamos a quitar cualquier sensación que tengas de adormecimiento de hormigueo de irritación de incomodidad vamos a aumentar el agua a los ojos también al 100% potencial infinito al 100% del tiempo y tiempo infinito dime Luis cómo lo percibes ahora cómo lo sientes ahora fíjate que nada más siento una pequeña sensación en la comisura de mi labio derecho ok la mitad de los labios la parte superior inferior muy leve algo así como si estuviera dormido vamos a eliminar todos los juicios vamos a eliminar el exceso de mente vamos a fortalecer para estar sin mente vacíos sin experiencias negativas sin experiencias negativas espirituales eliminamos todas los juicios las sensaciones emociones y reacciones las separamos y las eliminamos aumentamos la velocidad de la percepción y eliminamos todas las interpretaciones erróneas y estrategias erróneas Luis cómo es ahora es mejor bastante mejor ok bastante muchas gracias o sea que te puedo decir muchas gracias a ti Luis por estar acá a todos ustedes por estar acá bueno este es otro ejemplo de la rapidez de los resultados que podemos experimentar que podemos este que podemos tener y lo mismo poniendo atención ahí este vamos identificando qué es lo que lo está debilitando y cuando damos con la verdad con la raíz es cuando experimentamos mejoría ok ok